Ahora estoy entendiendo. Por fin. De nuevo un LS. Excelente. Me está gustando. Me está gustando esto. Son las 8 y 50 de la mañana. Hoy es 5 de abril de 2024. Es viernes y vamos a seguir con la compilación e instalación de todos los paquetes siguiendo el libro de Lean From Scratch versión 12.1 de marzo 1 de 2021. En el capítulo anterior terminamos la compilación e instalación de GCC. Punto número 8. Terminamos aquí GCC. Así que ya al lado derecho tengo mi computador o tengo la conexión por SSH con el computador Compaq. Así que vamos a continuar rápidamente. Ya estoy parado aquí en Sources. Es decir, si doy un LS estoy dentro del subdirectorio Sources y vamos a empezar a descomprimir o a compilar. Descomprimir, compilar e instalar el paquete Ncurses. Ncurses. Que debe estar por aquí. Y Ncurses. Aquí está. Entonces, tar-xvf Ncurses. E ingresamos cdncurses. Un LS. Y empezamos el primer comando .configure. Copiar y pegar. Copiar y pegar. .829 Ncurses. Versión 6.4 raya 20-23-05-20. .929 Ncurses. Dando el punto configure. Por supuesto, ya al comienzo había prendido el computador. Obviamente el Compact CQ45 y había dado todos los comandos para ingresar al ambiente ChangeRoot. Listo el punto configure. .929 Ncurses. Y seguiríamos con .xv. .929 Ncurses. .929 Ncurses. .929 Ncurses. Este make dice que se demora 0.2 SBUs. Aquí dice que la prueba. La prueba que estamos haciendo ya en el capítulo 8. Solamente se puede hacer. Después de que se instale otro paquete. Algo así. .9 dirt. Es decir, lo vamos a instalar, pero creería que no se le va a hacer la prueba. Creo. Ah, no. Aquí dice que se podría romper el proceso de Shell mientras se está utilizando este código. En fin. No es posible hacer la prueba. 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 Recuerdo que cuando trabajaba en una empresa china, tenía uno de los que venían de China que nos daba el soporte, que estuvo aquí en Colombia. Teníamos que hacer unas pruebas de mantenimiento o algo así en alguna otra ciudad o en algún punto. Y nosotros le preguntábamos que si llevábamos una tarjeta o que si llevábamos algún elemento o alguna cosa. O sea, usualmente uno se va a hacer una prueba en la noche o donde sea y lleva herramientas de más, tarjetas adicionales, cosas así. Y cada vez que le preguntábamos a él, al comienzo él siempre decía, no need, no need, no need. En su inglés decía, no se necesita, no se necesita, no se necesita. Pero lo repetía así, no need, no need, y uno intentaba decirle que llevara uno algo. Ok, seguimos. Aquí damos el make. Y otra vez me equivoco. Control C y Control V, make destroy, test, test this, ok. Y entonces al comienzo le hacíamos caso y simplemente alistábamos lo que nos decía él. Y después cuando estábamos a medianoche tratando de configurar todo y que toda la prueba funcionara. El muchacho que estaba al otro lado de la prueba. Aquí. Copiar. Aquí dice que tenemos que instalar esto adicional, algo así. Ok, finalmente tenemos que agregar estas dos. Copiar y pegar. Y esta otra, si decidimos, si lo deseamos, instalamos la documentación. Copiar y pegar. Ok. Don't create now. Creo que esto tiene que ver con LSB, que lo vi en el video anterior, que también decía que posiblemente necesitaríamos hacer esto. Dejaré esto pendiente. No need. No need. No need. Ok. El siguiente sería el punto 830, set 4.9, cd punto punto, ls. Entonces vamos a descomprimir set. Debe estar por aquí. Set. Dar menos xvf, set. Ingresamos, pd set, ls. Y damos el punto configure. Copiar y pegar. Creo que queda mejor así. Copiar y pegar. Entonces cuando ya estábamos a medianoche en los dos sitios lejanos el uno del otro, en cerros o algo así. Después de tres o cuatro horas de viaje, ir a cada punto. Yo recibía una llamada o no, no funcionaba la prueba y recibí una llamada de mi compañero al otro lado y decía, me decía, chucho, sin it, sin it. Es decir que algo nos había faltado o que debimos haber traído otra, debimos haber preparado algo adicional porque simplemente la prueba fallaba y teníamos que devolvernos sin terminar la prueba. Entonces, después de, creo que dos intentos fallidos o el primero que nos falló con el, con el chino, ya nos quedó la broma de no need, 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 pero cuando decíamos ya después en la broma no need, era que sí, recordando al, al soporte que llegó en esa ocasión, que no demoró mucho, no, normalmente los cambiaban. Porque aquí no les gustaba, porque aquí no les gustaba Colombia, a muy pocos les gustaba quedarse aquí en Colombia. No need, no need. Junto configure. Listo el configure y ahora la compilación. Aquí dice que la compilación se va a demorar 0.3 SBUS. Copiar y pegar. Es decir, unos tres minutos. Las nueve de la mañana exactamente, esto va a demorarse tres minutos. Después llegó otro soporte chino que uno está acostumbrado a hacer tres o cuatro cosas al tiempo o a preparar al tiempo varias cosas. Y el, el peleaba, ok, no se demoró nada el make, un minuto, menos de un minuto. Ah, ahora sí vamos a hacer el test, nuevamente el test. Observen que aquí hay un, un usuario que se llama tester. Tester, copiar. Algunas pruebas se hacen con el usuario tester. Y ese otro soporte lo que decía era one by one. Si uno intentaba presentarle dos problemas al tiempo, él no, no, no le gustaba. Simplemente decía que le hablara de uno solo, lo resolvía y que después le hablara del otro. One by one. Vamos dando los comandos one by one. Y no le gustaba que uno le hablara de varios problemas al tiempo. Es decir, cuando él llegaba, uno suponía que le iba a entregar, digamos, el lunes le iba uno a entregar y decir, tenemos tres, cuatro fallas, entonces colabóreme. Él decía simplemente que le hablara de una, de la más importante o de la que quisiera que arreglara. Él empezaba a trabajar en esa y después volvía y preguntaba por la siguiente y la siguiente y la siguiente. One by one. Ok, aquí está. Creería que este test sí es el que se va a demorar 0.3. Unos cuatro minutos tal vez. Ok, dice que pasaron. Esto fue rápido. 171 pruebas que se saltearon o que no se hicieron. 21 pruebas. Perfecto. Listo. Ahora sí vamos a instalar. copiar y pegar. Instalamos el paquete y también la documentación. Ok, punto 830 terminado. Instalamos set. Seguiría el punto 831. PSMISC. CD punto punto. Un ls. Por aquí debe estar. PSMISC. Dar menos xvf. PSMISC. CD PSMISC. LS. PSMISC. Y de nuevo. Los cuatro comandos. Punto configure. Make. Make. Check. Make. Install. Copiar y. Pegar. Ok, y así vamos a continuar casi por 50 paquetes más. Este creería que va a ser la película que nadie va a ver. Aquí al comienzo sí podemos escribirlo. Make. En los primeros capítulos, en los primeros paquetes que voy instalando, intentaré estar concentrado. Pero ya después el cansancio. Make. Check. El cansancio me va a ganar. Y. Make. Install. Pero bueno, la idea como tal sería intentar terminar todo esto hoy viernes o tal vez hasta mañana al mediodía para tenerlo listo para el día sábado que sería para tratar de editar el video. Y poder mostrarlo justo antes del sábado o al mediodía del sábado, creería que termino. Aunque si no me concentro y sigo hablando, nunca termino. El siguiente 8.32 cd.ls tar-xvf gtext cdgtest ls copiar y copiar. Pegar. Ah, no me había fijado y este dice 1.4 sbus. 1.4. Ok, 9 y 13 de la mañana. Ya terminamos el punto configure. Correcto. Y seguiría el make. El make del paquete gtext raya 0.22.4. Ok, 9 y 25. Terminamos el make de gtext. Seguiríamos make test. Make check. Test. Make check. 9 y 35 y terminamos el make check. Así que seguiría el make install y cambiar los permisos de un archivo. copiar y pegar. Make install y un change mode. Ok, terminamos la instalación de gtext. gtext.832. Seguiría la instalación de bison. .833 bison. Este se demora 2.3 sbus. Y por aquí debe estar bison. Aquí está bison. Entonces dar menos xvf bison. Ingresamos. Un ls. Y empezamos el punto configure. Copiar. Y pegar. A las 9 y 38. Un punto configure. Del paquete bison. Raya 3.8.2. Ok, terminamos el punto configure. Y seguiría el make. Aquí dice que la compilación o el make. Toma 2.3 sbus. Así que a las 9 y 40 del make terminaríamos tal vez a las 10 o 10 y 10. Aunque en esto que he visto estos 2.3 sbus creo que también incluyen el tiempo en que hacemos el make check. Es decir, aquí en esta instalación a veces se demora mucho más el make check que el propio make. En fin, llevamos unos 50 minutos de grabación. Dejo corriendo el make. Y seleccie el me bajo. Y seleccie el león. En fin, botox. Y seleccie el de la cámara. Y seleccie el tirón. I seleccie el el tipto. Y seleccie el el número más empezador a la mano. Que參ja elére. ok 9 y 54 aquí veo que ya terminó el make y ahora seguimos con el make check make check del paquete bison 3.8.2 esta prueba que estamos haciendo probando bison al dar el make check aquí dice que se demora 5.5 sbus es decir en mi poderoso equipo compact se puede demorar una hora o hasta dos horas ok casi las 11 de la mañana y finalmente terminan las pruebas del paquete bison 3.8.2 es decir terminamos el make check y ahora si vamos con el make install make install perfecto instalado aunque por el afán no revise vamos a ver si alcanzó a verlo aquí aquí decía 712 pruebas exitosas 64 pruebas que se saltaron que no se hicieron en fin instalado bison 3.8.2 punto estamos en el punto 833 y ahora seguimos instalando el punto 8.34 gr.3.11 cd.ls daríamos un tar menos xvf gr momento perdón ahora si cd gr.1 sola letra puede ser comprometedora ls un solo punto perfecto perfecto entonces instalando daríamos primero este copiar y pegar aquí aquí este comando dice que se remueva un warning de utilizar eje red y fgr que eso sirve para después hacer las pruebas las el test test y ahora punto configure copiar copiar y pegar creí que todos se demoraban 0.1 pero veo 0.4 creería que entonces me va a tomar otros dos días compilando por días ok termina el punto configure y seguimos con el make este make entonces dice 0.4 sb us compilando gr ok listo el make y ahora seguimos con el make check ok termina el make check de g rep aquí dice en total 226 pasaron 210 y se saltearon 16 perfecto terminamos el make check y seguiría el make install instalando g rep perfecto ya tenemos g rep así que ya podríamos hacer un ls y venga a ver si funciona un ls g rep quiero que me filtre lo que empiece por r o lo que contenga una r autores read me read me raya alfa perfecto funcionando g rep que maravilla ok el siguiente paquete sería bash 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 versión 5.2.21 8.35 g rep es una de las aplicaciones por línea de comandos más importante en fin para buscar información dentro de los archivos dentro de los archivos de texto buscamos líneas que coinciden agregamos patrones y estamos buscando patrones que coincidan ok cd punto punto vamos a buscar por ejemplo aquí podríamos buscar damos un hay miles de formas de ver pero podríamos decir queremos buscar algo que tenga bash y ahí está tenemos un tar gz y un parche entonces daríamos tar menos x vf bash punto tar ahí está y después tenemos que aplicar el parche pero dentro de la librería de nuevo y vamos cd bash cd bash ok y ahora si dentro de este bash aplicamos el parche copiar y pegar y luego del parche daríamos el punto configure copiar y pegar punto configure seguiría el make y las pruebas ok estamos probando el bash este dice que se demora 1.2 sbu excelente 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 ok termina el punto configure y ahora si vamos con el make el make de bash ok terminamos el make y ahora seguiría el make test en este caso nuevamente lo va a hacer el usuario tester entonces tenemos que cambiarle los permisos a los archivos primero con este un change root copiar y pegar es decir se le van a cambiar los permisos si damos aquí un ls todo esto ls menos l aquí el usuario tester tiene los permisos de todos los archivos para que el usuario tester pueda hacer las pruebas y después al final tenemos que volverle a cambiar creo eso espero o tal vez este como tal no es necesario en fin entonces ya le cambiamos los permisos ah bueno se le cambian los permisos de este de este de los archivos que están en este directorio para que se puedan hacer las pruebas ok y ahora si copiar y pegar aquí están haciendo ah no en este hacemos un archivo como tal creo ah no aquí ya estamos haciendo todas las pruebas ya se me olvidó leer estoy leyendo super mal ok el test suite uses div to detect the difference between the test script output and the expected output any output from div prefixed with minor and major indicates a test failure unless there is a message saying the difference the difference can be ignored one test named room build room build utils is known to fail on some host distros with a difference on the first line of the output with a difference is known is known to fail on some host distros with a difference on the first line of the output install the package make install no ya no ya no entiendo nada leo pero no entiendo ok se supone que aquí ya terminó warning da solo warnings warning 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 algo aquí del div aparece el div aparece el warning solo warnings y se trap trap en fin si llegara a funcionar vamos a ver vamos a dar entonces un make install make install instalando batch ok ya lo instalamos y se supone que a partir de aquí vamos a empezar a correr o a ejecutar este nuevo batch interesante a partir de aquí vamos a dar todos los comandos con este batch 5.2.21 copiar y pegar ok listo instalado batch .8.35 seguiría el .8.36 libtool cd.1.ls buscamos ah interesante como cambiamos el batch en este momento ya no tengo el color el ls menos menos color se me perdió el alias observen aquí al dar ls eso significaría que tendría como ya tengo un nuevo batch ahora tendría que dar de nuevo vamos a ver si me lo acepta alias ls igual comillas ls menos menos color ahora estoy entendiendo por fin de nuevo un ls excelente me está gustando me está gustando esto libtool aquí está el libtool entonces dar menos xvf libtool libtool si y un ls y ya podemos dar un ls con el grep y necesitamos algo que empiece por libt ahí está ingresamos cd.libtool perfecto un ls y ahora si un punto configure aquellos que no creían ni yo ni yo lo creía que iba pero está funcionando interesante entonces estamos dando el punto configure del paquete libtool 2.4.7 estamos en el punto 8.36 de casi 8.80 creo son demasiados listo el punto configure seguiríamos con el make tal vez haga los últimos en directo podría ser no está nada mal tal vez que haga los últimos en el día sábado en directo puede ser una buena idea make menos k check mientras voy dando los comandos voy en el directo del sábado suena 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 bien make make ok ya por estar pendiente ok este es estamos dando el make menos k check y aquí dice que hay cuatro pruebas que se sabe que podían fallar y con gr por new to test trigger warning dano warning como tenemos gr 3.8 hay algunas pruebas que podrían dar un warning de que no es ah five texts are known to fail in the in the lfs bill environment due to a circular dependency but this test pass if rechecked after automake has been installed if ah o sea que si si volvemos a correr la prueba cuando ya se haya instalado un paquete llamado automake ya ya pasarían si las cinco pruebas ya pasarían additionally with grep 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 3.8 or newer to test to test will trigger a warning for non posits regular expressions and fail to to test will trigger a warning trigger dispara warning trigger 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 warning aquí por ejemplo falló una es decir tal vez cuando instalemos el automake vuelve y nos podríamos volver a esta y volver a probar probar la prueba probando la prueba ok termina el make test o el make check dice total seis pruebas pasaron cuatro y se saltan dos pruebas aquí estamos probando lib liptop perfecto seguiríamos entonces make install terminamos el make install y ahora debemos remover useless que no se necesitan no need no need copiar y pegar ok borramos este paquete este archivo terminamos el lead tool y seguiríamos en el punto 837 instalando compilando e instalando gdbm cd. punto ls ls gd ahí está si existe dar menos xvf gdbm dar menos xvf perfecto e ingresamos cd gdvm ls y damos el punto configure copiar y pegar y ok punto configure seguiríamos con make make check y make install vamos a escribirlos en esta ocasión make punto este se supone que se demora 0.1 sb us así que volvemos otra vez a un minuto make make check make install ok listo el make seguiríamos con make check probando la prueba todo da ok todo ok 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 terminamos el make check y seguiría el make install ok terminado ok 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 seguimos 838 instalamos gpref cd punto punto ls gp ahí está dar menos xvf gpr ah perdón gpr gpr dar menos xvf y vamos cd gpr ls y damos el punto configure por ejemplo este dice que falla si damos el make check con un con más de dos procesadores con más de uno por eso aquí pone menos j1 copiar primero el punto configure pegar one by one ok ok el punto configure seguiríamos con el make ok el make y seguiría ahora sí el make check pero dice que tenemos que darlo con un menos j1 copiar y pegar ok aquí está el make check pero no tengo ni idea que significa todo esto no da un resultado final seguimos make install ok instalado y terminamos el punto 838 seguiríamos con el punto 839 expat creo que termino en el 840 que hora es que hora es que hora es a ver si existe expat ahí están entonces daríamos expat tar menos xvf expat ingresamos cd expat y ahora sí punto configure copiar y pegar y seguiríamos con el make listo el make seguiría el make check ok terminamos pasaron dos total dos pasaron dos cero errores make check seguimos con el make install y aquí dice que si queremos también podemos copiar la documentación instalar la documentación copiar y pegar instalada la documentación seguiríamos el punto 8.40 ine utils dice que se demora 0.2 sb us entonces cd punto punto un ls ls xvf inet utils vamos a cd inet utils damos un ls damos el punto configure antes leemos qué significa cada una de las opciones copiar y pegar porque no leemos disable disable quiz disable error disable servers quiz logger todo disable todo disable ok terminó el punto configure y ahora seguimos con el make ok ok terminó el make y seguiría el make check make check terminamos el make check dice 12 pruebas pasaron 11 y se saltó una sola perfecto make check y seguiría make install make install y terminamos observen que en este momento son las 11 y 50 de la mañana creería que este va a ser el último comando un momento ya tengo hambre ya estoy cansado entonces copiar y pegar ok entonces en total vamos en el punto 840 voy aquí a dar un resumen de lo que llevamos la ventaja es que aquí se pone en rojo más o menos lo que llevamos no sé por qué les inet vamos aquí sigue aquí si vamos en el 840 ok entonces nos faltaría casi la mitad de paquetes por por compilar e instalar ya llevamos mucho más de la mitad o la mitad digamos veamos por aquí este que está aquí dice que es el 880 es decir vamos en la mitad 880 vamos en el punto 840 nos faltarían 40 paquetes por compilar aunque estaba pensando en en la tarde haría unos 30 y tal vez dejaría pendientes unos 10 para hacerlos el día sábado durante el directo no está nada mal podría dejar los últimos por ejemplo 2 4 6 a partir de BIM me gusta estos de aquí B I o BIM y con eso los probamos 2 4 venga miremos a ver qué tanto se demoran uy este se demora 2.5 demasiado BIM .7 .1 .2 .1 .5 y 2.4 el último tal vez mucho en fin listo 11 11 y 52 de la fecha estelar 5 de abril de 2024 11 y 52 de la mañana acabamos de instalar el punto 840 este de aquí continuamos en la tarde Ok, son las 3 y 14 de la tarde Sigue siendo el 5 de abril de 2024 Entonces vamos a continuar con la Con el paquete 841 Compilar less Recuerden que en Linux Less is more than more O como es En Linux less is more Entonces iríamos cd cd punto punto ls less dar menos xvf less cd less ls Estoy grabando Copiar No, hoy no tengo ánimos de compilar Se me acabaron los ánimos Con los pocos ánimos que tenía en la mañana Vamos a hacer el 841 Y dejamos ahí Hoy no es día de compilar Ahora sigue make El make El make dice que se demora 0.1 sbus Eso significa Ya acabó Y ahora Un make check Que últimamente es lo que más se demora Make check Dando el make check Unos errores Programas instalados Less Less echo Ok, cero errores Y finalmente Un make install Make install Entonces cd punto punto Instalado el punto 841 Less Ls En fin Instalado Less Punto 841 Seguiría a instalar Per Per dice 1.5 sbus Prometo que este va a ser el último 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 De este video Así que Ls Ls Per Ahí está Tar menos xvf Per Per CD Per Y damos estos dos comandos Copiar y Pegar Y hacemos el configure Utilizando sh Copiar Y Pegar C Entonces Mientras termina La compilación O el configure De Per En este video Completamos Desde el punto 828 Creo que estábamos 829 Hasta el 842 13 o 14 Aplicaciones O paquetes Que se instalaron En el próximo Seguiríamos Desde el 8.41 Que se llama XML Parser 2.47 Y espero que ahora Si terminemos Enough Is enough Ok Terminamos con el Configure A través de SH Y continuaríamos Con el Make Make Este make Es el que se va a demorar 1.1 1.5 SBU Alcanzo a Cero Me Un café 11 11 SBU Demonios Debí dejarlo En el Anterior Yo que dije Que no iba a ser Más Demonios Nah Ok Terminamos El Make Del Perr Pero Seguiríamos Haciendo la Prueba Y aquí Dice Que esta Prueba Dura O toma 11 SBU Así Que Y dice Que es Harness Copiar Y Pegar Ok Son las 3.37 Si dice Que toma 11 SBU Serían Más de Dos horas O casi Dos horas 3.37 Debí Parar En el 8.41 Ok Aquí estoy Viendo Que a las 5.14 Ya terminó La prueba O Terminó El Test Test Estoy Aquí El Resultado Dice Past All Test Successfully Y que Pasa La prueba Entonces Ahora si Vamos a Dar El Make Install El Make Install De Perl Copiar Y Pegar Ok Ahora si A las 5 y 18 De la Tarde Hoy Viernes 5 de Abril Hemos Terminado El Punto 8 42 Ok Entonces Hasta aquí Este video El último Que instalamos Fue Perl Perl 5.38 2 Vamos Más o Menos En la Mitad De Aplicaciones Del Capítulo 8 Crearía Que En el Próximo Espero Que En el Próximo Si Terminemos Con La Compilación De Todas Las Aplicaciones Y Luego Si Seguiría Capítulo 9 10 11 Para Hacer Que En mi Sistema Quede Booteable Instalar El Kernel E Instalar El Group Ok Continuaremos 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Gracias.